En el sector de Boston, en Medellín, hay un museo que le rinde homenaje a las historias del cine y se consolida como el primer espacio del séptimo arte en Antioquia y el segundo en Colombia. En el museo se pueden encontrar alrededor de 200 piezas de cine, televisión y fotografía, como proyectores, filmadoras, reveladores, así como elementos de utilería empleados en películas y series colombianas. Tenemos algunas cámaras, por ejemplo, del año de 1912, de la época donde se hundió el Titanic. Y así tenemos también una sala de revelado, un set de noticias antiguo. También tenemos el sofá de la fama, donde nuestros visitantes pueden tomarse la fotografía del recuerdo. Este espacio está abierto para realizar talleres y otras actividades artísticas y culturales. Los jóvenes, los apasionados del audiovisual vengan y tomen los talleres de fotografía, de actuación, de producción audiovisual, que lancen sus canciones desde aquí, porque hemos visto que es un espacio que reencuentra con la cultura y con la memoria audiovisual. El Museo Medellor está ubicado en la Casa de San Pedro, en el barrio Boston. Esta casa fue construida hace más de 100 años y diseñada por arquitectos españoles.